Nightris está en lo alto de la torre. Balista, prepárales platazoca. Y Thorne está aprendiendo a usar el cañón de agua. ¡Pasaré sin mojarme! ¡Pues tomo ducha! ¡Ay, este agua me ha vicalao! ¡Eso te pasa por hablar! ¡Oh, qué guapa es Balista, ahora que la veo de cerca! ¡Tú también eres muy mono, Jacob! ¡Oh, no! ¡Esas palabras de Balista han desconcentrado a Jacob, que ha sufrido un duro planchazo! En la repetición podemos apreciar cómo su corazón se ha roto en mil pedazos. ¡Jacob, no vayas a Balista, que es tu perdición! ¡Te mando un besito de disculpa! ¡Pobre Jacob! Esperaba un besito y ha recibido un pelotazo en la cara. ¡Se ha quedado ciego de amor! Voy a superar la prueba para demostrarle a Balista que soy un campeón. ¿Qué te parece, Balista? ¡Te has quedado prendada de mí! ¡Ay, mi rabadilla! ¡Jacob, olvídate de Balista! Lo de que el amor perjudica la salud nunca fue más cierto que en tu caso. ¡No, que ahora voy a impresionarlo con mi arma secreta! ¡El vuelo de la abeja! ¡Allá voy! ¡A vieja voladura! Analicemos el arma secreta de Jacob. Ha volado como una abeja, pero se ha ido directo de agua. ¡Ay, qué cansado estoy! ¡No puedo ni con mi alma! ¡Zor, quiero rematar a Jacob! ¡Toma, mañerazo! Jacob salta de una forma lamentable y cae. ¡Pues es majo el Jacob este! ¡Ante las palabras de Balista, Jacob se viene arriba y baila como loco!